Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan. Amigos, tenemos que decir que Colate, sí, Colate ha dejado a Rocío Carrasco, pues eso, a los pies de los caballos. Tenemos que decir que Colate Vallejo se ha decidido a contar y a decir lo que mucha gente piensa y no dice. Le ha dicho claramente a Rocío que para él, para él, Rocío no está bien. Ha dicho que no está bien y que incluso cree que está enferma. Y es que él es de Paulina Rubio, sabemos que muere por su hijo, está loco con su hijo. Y en este momento ha dicho lo que piensa del documental de Rocío. Lo que piensa del documental de Rocío, que tenemos que decir, que muchos lo hemos pensado también. Colate se sentaba hoy en el programa de Radio de Federico Los Santos para hablar, sabemos que es un estudio, es un programa de radio, de, en este caso, su último libro que se llama Colate por Nicolás. Sabemos que Colate ha tenido una gran lucha por su hijo, con la que era, en este caso, ante su mujer, con Paulina Rubio. Y sabemos que lo ha pasado muy, pero que muy mal. También sabemos que Rocío Carrasco tiene cierta afinidad con Paulina y que eso a lo mejor a él también le puede molestar, vamos a ser sinceros. Pero Colate lo ha tenido muy claro, lo ha dicho. Ha dicho que él conoce a Rocío Carrasco desde que era una niña. Ha dicho que era prácticamente una niña, que andaban juntos cuando tenían 15, 16 años, como diciendo que salían en pandilla y demás. Y él ha dicho que le cayó muy bien, pero que ahora no la reconoce en el documental. Ha dicho que cuando salió el documental empezó a verlo interesado, pero que finalmente se veía desde el primer momento lo que iba a pasar. Ha dicho que él cree que una persona que cuenta y lo que hace y lo que está diciendo, en este caso, por sus hijos, es una persona que no está bien y que está enferma. No debería de estar ahí dando rienda suelta y sacando un odio extremo hacia su propia familia. Ha dicho en este caso Colate. Respecto a sus hijos, hay cosas que yo no entiendo ni entenderé jamás. Yo me hago 8.000 kilómetros para ver a mis hijos, ha dicho. Y ella no era capaz de desplazarse ni 5 minutos y se quejaba de que le mandaban al chofer y ella misma tampoco cogía el coche e iba a verlo. Ser padre no es pagar abogados. Ser padre no es estar de pleitos en pleitos, no. Ser padre es un sacrificio. Y él no entiende cómo después de tantísimos años, esta mujer le puede guardar tantísimo, tantísimo odio. Ha dicho que él tuvo que dejar de ver la docuserie porque le daba ansiedad. Le producía ansiedad verla, que es lo que nos ha producido muchísimo. Y es que tenemos que decir que mucha gente que hemos visto la docuserie o hemos hablado con otra persona que pensaba no igual que nosotros, te producía discutir, te producía ansiedad, te producía odio. Y es que esa serie ha producido odio. Esa serie, os puedo yo decir, que ha producido ese sentimiento de odio, de rabia, de todo. Es que ha sido muy fuerte esta docuserie. La forma en la que ha envuelto a la población en la televisión ha sido muy, pero que muy fuerte. Estas palabras seguro que no van a sentar para nada bien. A Rocío ya se encargará ella de mandarle algún zazca cuando tenga tiempo en un directo. Pero mientras tanto, ahí están, ¿sabes? Y es que Colate Vallejonajera lo ha dicho bien claro. Y es que le producía ansiedad incluso ver esa docuserie. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Chony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.